Algunos barcos pueden ser los barcos más peligrosos o incluso privados del mundo, pero algunos están hechos para ser los más rápidos, los más grandes y los más lujosos. Hay muchas clasificaciones de barcos, como barco cisterna, crucero, submarino, portaaviones o incluso superiates muy lujosos que no todo el mundo puede abordar. Sin embargo, ¿alguna vez has pensado y comparado qué tan rápido pueden ir estos barcos? Entonces, en el video de hoy descubriremos los 10 barcos más rápidos jamás construidos de cada clase. Y quizá te deje boquiabierto. En el número 10 tenemos el superpetrolero Pierre Guillaumat que hizo Chanters del Atlantique en Francia. Pierre Guillaumat no solo es uno de los superpetroleros más rápidos del mundo, sino que también fue clasificado como el segundo barco más grande por tonelaje bruto jamás construido por humanos. Este superpetrolero se lanzó por primera vez el 16 de agosto de 1977 y de repente se convirtió en el más rápido. El barco era conocido como el más rápido en la clase de superpetroleros porque puede navegar hasta 31 kilómetros por hora o 16.7 nudos. Comparado con el superpetrolero promedio que se mueve de 10 a 13 nudos, este barco seguramente es rápido. Tal vez pienses que 31 kilómetros por hora es tan lento si lo comparamos con un coche. Pero una cosa a tener en cuenta es que este barco gigantesco tiene un peso de 600 mil toneladas. Compárelo con un velero mediano que tiene media tonelada en promedio. Sin duda este barco es realmente rápido. En novena posición tenemos al Queen Mary 2 de Inglaterra. Este es el crucero de lujo más rápido del mundo. Este crucero puede acelerar hasta 30 nudos o 56 kilómetros por hora. Lo mismo ocurre con la horca más rápida. Así que tal vez puedan nadar uno al lado del otro a la misma velocidad. No solo es el crucero más rápido, sino que en Queen Mary 2 también puedes encontrarlo todo, desde un espacio de relajación hasta hacer algo más activo. Podrás disfrutar de un spa de tablas o simplemente visitar una amplia y lujosa biblioteca con el olor y el sonido de las olas. ¿Y si te dijera que la nave de Star Trek es real? Es broma. En octava posición tenemos al barco de los Estados Unidos. Aún no vuela al espacio. Este navega por los océanos. Este barco es el primer portaaviones de propulsión nuclear, llamado USS Enterprise. Este portaaviones es definitivamente uno de los más rápidos. Puede llegar hasta 33.6 nudos o 62.24 kilómetros por hora. Bueno, a diferencia del Queen Mary 2 que ofrece una experiencia asuntuosa, este barco tiene que ver con la historia. Y ser un testigo silencioso como el primer portaaviones de propulsión nuclear, este barco se había estado convirtiendo activamente en un buque de guerra desde noviembre de 1961. También se considera el más enorme. Apodado el Big E, este barco fue el portaaviones más rápido del mundo jamás construido. Desafortunadamente, este barco se desactivó el 1 de diciembre de 2012 y se dio de baja oficialmente el 3 de febrero de 2017. Ahora pasemos al tipo de buque portacontenedores. La mayoría hemos visto en YouTube el famoso buque portacontenedores Ever Given, pero este no es el más rápido. En séptima posición tenemos al MV Maesk Boston de Dinamarca. Es el campeón en la clase de portacontenedores como el barco más rápido. Con su capacidad para navegar a una velocidad extrema de hasta 69 kilómetros por hora o 37 nudos, este barco ha ayudado a 116 países a mover las mercancías en todo el mundo en un periodo de entrega bastante corto. La velocidad de este barco es bastante similar a la velocidad de la hiena cuando persigue a su presa. En el número 6 nos encontramos con la clase de transatlánticos. Para hacer referencia en la película de Poseidón, el transatlántico RMS Poseidón no logró atravesar las olas. Pero aquí tenemos al SS Estados Unidos que ha estado flotando por América durante 51 años. Este enorme vehículo marino puede ir rápido a 80 kilómetros por hora o 43 nudos. El gran barco que era conocido como el buque insignia de Estados Unidos, se hizo para ser el barco de pasajeros más rápido y más grande jamás construido por los Estados Unidos. La velocidad a la que puede ir este barco todavía tiene el récord de velocidad transatlántica y es uno de los grandes transatlánticos del siglo XX. Ahora, para el número 5, nos sumergimos en las profundidades del mar para ver uno de los submarinos más rápidos del mundo, Papa Class Submarine K-222. El K-222 es bien conocido como el submarino más rápido del mundo que puede traer misiles pesados. Pero aún así poder nadar a ese ritmo en el agua, rompió el récord mundial de velocidad para un submarino que viajaba bajo el mar durante sus pruebas en el mar, alcanzando una velocidad máxima de más de 51 millas por hora. Espera, ¿qué? Sin embargo, demostró ser tan problemática en el mar como en la construcción, su alta velocidad expuso problemas que otros submarinos nunca han experimentado. A velocidades de más de 40 millas por hora o 81 kilómetros por hora, las turbulencias a lo largo del casco crearon un ruido excesivo, supuestamente de hasta 100 decibeles en algunos casos, más fuerte como cuando un camión pasa junto a usted. En ciertos lugares, es realmente un inconveniente, porque para los submarinos, el silencio es clave para la supervivencia. ¿No hemos hablado de Ferry Ship? Entonces, en cuarto lugar, le damos la bienvenida al HSC Francisco de Argentina. HSC Francisco es el más rápido en Catamaran Ferry Ship, que es conocido como el primer ferry row de velocidad extrema de doble combustible. Este barco mide 99 metros de eslora y 26.94 metros de manga con capacidad de 450 toneladas que puede transportar hasta 1.000 pasajeros y 150 coches en cuatro niveles con una enorme tienda libre de impuestos a bordo. Sin embargo, a pesar de su capacidad para soportar ese peso, este ferry todavía puede deslizarse rápidamente sobre el agua a una velocidad de hasta 107.6 kilómetros por hora. Este enorme barco fue construido por Incat Tasmania Company y tiene la capacidad de proporcionar cuatro horas de operación a alta velocidad que podrían superar los 58 nudos para cubrir el viaje de ida y vuelta en el servicio River Plate. En el número 3 tenemos la corbeta o el tipo de barco de guerra pequeño. En este tipo, el campeón de los más rápidos es Skjold Class Corbets. ¿Sabes que Skjold significa escudo en noruego? Su nombre realmente explica su trabajo, ¿verdad? Este barco es conocido como un misil furtivo super rápido, que fue construido en Humoe Mandal Yard y diseñado como los barcos de combate más rápidos a flote en el momento de su introducción. El barco es capaz de moverse en el agua rápidamente y puede alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora o 60 nudos. Se desliza apresuradamente sobre el agua y esta ha sido su característica a pesar de su pequeño tamaño como buque de guerra. Si bien tiene una figura más pequeña que otros buques de guerra, el diseñador no lo hizo de esa manera sin una razón. La corbeta Skjold Class se fabricó como un escudo de norwegian. El barco se utiliza activamente como patrulla costera en las aguas territoriales de Noruega. En el puesto número 2 tenemos a los Super Yacht Funners que navegan bajo la bandera de España. Este barco fue botado al mar en el año 2000 y fue construido por los astilleros españoles Bazán. Y por supuesto, este yate fue construido para los amantes de la velocidad. Los ingenieros de este barco habían logrado que se deslizara sobre el agua a una velocidad extrema de hasta 129 kilómetros por hora o 70.1 nudos. Además, su máquina está dividida en tres compartimentos separados por dos herméticos y contienen dos motores MAN de 1,280 caballos de vapor y tres turbinas de gas Rolls-Royce de 6,700 caballos de vapor. Esta máquina puede moverse a 70.1 nudos y es el superyate más rápido del mundo. Y en la primera posición tenemos al monstruo del Mar Caspio, fabricado por la Unión Soviética en la década de 1960. El monstruo del Mar Caspio es un ecranoplan, un vehículo de efecto suelo, también llamado efecto de ala en el suelo, o simplemente diga una combinación de avión y barco, como esos aviones en GTA. Este gigante todavía se clasifica como un barco en lugar de un avión, ya que este vehículo nunca podrá volar, pero tendrá un vuelo de efecto suelo que es la capacidad de moverse sobre el agua sin tocar el agua. El diseñador construyó el barco de esa manera para moverse a una alta velocidad de hasta 650 kilómetros por hora o 351 nudos. Es casi como la velocidad media de un avión comercial. Este vehículo de supervelocidad es perfecto para despegar y aterrizar en condiciones de tormenta con olas altas. Sin embargo, su diseño provocó muchas dificultades en su avance. Fue probado extensamente en el Mar Caspio durante 15 años hasta 1980. Luego fue destruido debido a un error del piloto. El KM resultó dañado y no se intentó salvarlo, y se dejó flotar antes de hundirse una semana después. Eso es todo. Son los 10 barcos más rápidos que jamás se hayan construido. De cada clase, si tienes que elegir, ¿cuál es tu favorito? No los veas solo desde la velocidad, sino también considerando el peso, la longitud y el tipo también. Asegúrate de suscribirte y presionar el botón me gusta. Gracias, nos vemos en el próximo video.